En esta ocasión tengo el honor de cantar junto a mi hermana Jessmy Ester Moreno esta alabanza. Hermana Jessmy. Hermano Noel, esperemos que esta canción pueda llegar al tono de la gracia de Dios y también sea de bendición para muchas personas. Oh mi Señor, que bueno eres tú, que no puedo pagar tanto valor, solo tengo este corazón para amar. Recibelo, como ofrenda, Señor en tu altar. Te daré lo mejor de mí, Señor cada día. Sacrificando mi cuerpo, haciendo tu voluntad. Humillando mi carne, olvidando el pasado, aprendiendo de ti. Te daré lo mejor de mí, Señor cada día. Sacrificando mi cuerpo, haciendo tu voluntad. Humillando mi carne, olvidando el pasado, aprendiendo de ti. Mi Señor, te daré lo mejor de lo que recibí de ti. Solo tengo algo que siempre quiero darte, que es mi corazón. Mi Señor, recíbelo, Dios. Mi Señor, te enseñaré de lo que aprendí de ti. No sabía nada, pero tú me enseñaste, mi maestro eres tú. No sabía nada, pero tú me enseñaste, mi amor. Te daré lo mejor de mí, Señor cada día. Señor cada día, sacrificando mi cuerpo, haciendo tu voluntad. Humillando mi carne, olvidando mi corazón. Humillando mi carne, olvidando el pasado, aprendiendo de ti. Te daré lo mejor de mí, Señor cada día. Sacrificando mi cuerpo, haciendo tu voluntad. Humillando mi carne, olvidando el pasado, aprendiendo de ti. Humillando mi carne, olvidando el pasado, aprendiendo de ti. Humillando mi carne, olvidando el pasado, aprendiendo de ti. Humillando mi carne, olvidando mi carne, olvidando el pasado, aprendiendo de ti. ¡Como es lo mejor de mí. Si no me hace que te hagas conmigo, ¿hí? Que te hagas conmigo, ¿no?